Música Como nebulosa cosa Que buena está la cosa No digas a Desafiarme que te cae el calaboza Es un gran desuniverso Con el verso descendiendo Ahora dime lo que digo Pero me senté a pensar que un ciego Lanzando pa' que tal Al entonar el día de allá Y nada de rimas Así es pa' estar Como un día negro Y sus ojos van a observar Descendiendo a tu herida En una copa a la sola Paso el viento De lo más oscuro Pareciendo la sombra Va derrotando Todo el estilo Y poniendo En el boom en los Pero si se lo No es un sueño Lo que está pasando La folleta se incendió El camino iluminado Desechó Una vez más Aquí vengo yo Tan entrenado Como un estratega Va preparando Sus táticas de guerra Con la guerrera cruz Que estoy con mi nacimiento Vuelan saldo lírica Que queda estapada En el tiempo La sombra de la voz Para la maleta Cortaré mi voz Dejando todo de mi parte En el campo de batalla Ninguna falla No aguanto nada No aguanto falla Pero que te muestro Mi canto Atajo Relajo del vuelto Ahora el espesor De la ciencia Pero que te pesa De la escureza Revienta realeza De mi mente Conociendo mis ideas De esa dinastía Que no te parla mierda Que no te parla mierda No te parla mierda No hay. No hay. ¡No hay! No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Y su cuerpo solo se cayó, la sombra de la bocina solturo se dejó. La sombra de la bocina solturo se dejó.